Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos desde las playas de St. Pete y Clearwater, que al igual que otros balnearios costeros, son realmente excepcionales. En este caso nos acostamos sobre lo que es la costa oeste de la Florida, en el Golfo de México. En donde realmente quizá no tenga la popularidad de otros destinos como es Miami o incluso el mismísimo Fort Lauderdale. Pero lo cierto es que están mucho mejor calificadas y son las preferidas por casi 14 millones de visitantes que llegan cada año al destino. Bueno amigos, continuamos en el marco de la IPW recorriendo los diferentes destinos que vienen formando justamente este gran atractivo que tienen los Estados Unidos para el segmento uruguayo. Y obviamente si hablamos de destinos que han crecido en los últimos años, St. Pete y Clearwater ha sido uno de ellos. Ana, gran parte de ese trabajo ha sido responsabilidad tuya. Gracias por recibirnos este año una vez más. Y bueno, y esta vez con un proyecto diferente en un hotel en donde realmente tiene muchísimo para ofrecer en las dos playas que entran dentro de las mejores playas de los Estados Unidos, ¿no? Sí, yo sigo vendiendo este destino y encantada de siempre poderlo poner en frente del pueblo uruguayo de Latinoamérica. Ahora, como tú bien dijiste, soy parte de un resort, de un grupo de hoteles que está en la playa de St. Pete. O sea, es que siempre salen entre las mejores playas del mundo, las mejores playas de Florida. St. Pete Beach, el Tradewind Island Resort. Básicamente son dos hoteles que están en la misma playa. Uno es el Rumpfish Grill y se conoce mucho por el restaurante que tiene. Excelente. Es hecho por la gente de Tank, 33 mil galones, todos los peces del Golfo están allí y tú te puedes sentar a comer muy cómodamente y a mirar aquella increíble vista que tienes sentado en tu mesa de restaurante. Así que eso es parte de uno de los resorts. El segundo es el Tradewind Island Grill, Tradewind Island Grand, que es el resort original. Ahora, ya pronto venimos con algunas noticias, va a haber un tercer resort que se une a ese grupo. ¿Qué pasa con nuestros hoteles? Es súper familiar, tienes muchas actividades, tienes muchas cosas en la playa. Todos los deportes acuáticos que puedas pensar, los que siempre conoces y unos que son un poquito de sorpresa y más para aquellos más aventureros. Todos los días a todas las horas tienes que si yoga en la playa, que si beach tenis, que actividades, hay un kids club para los niños, muchos restaurantes reconocidos dentro del hotel, pero también tú puedes salir caminando y te encuentras unos cuantos restaurantes en el área y puedes ir caminando por la playa, a los otros hoteles, muchas barritas en la playa. Así que está muy cerca del downtown de St. Pete, tú sabes todo lo que hay allá, muchas más opciones, las cervecerías, los restaurantes y acaban de abrir más museos. El centro cultural está creciendo mucho y bien centralizado, no es que está lejos de un hotel. No, estás a más, más tardan 15 minutos de nuestro hotel, sigue siendo 30 minutos del aeropuerto, así que estás en el medio de la acción. St. Pete no tiene tantos hoteles como tiene Clearwater y ya nosotros, como te digo, tenemos tres de ellos. Así que es muy cerquita del muy conocido Don Cesar, que puedes caminar de nuestro hotel allá. Así que de verdad que si vas a venir acá como familia, vas a tener tres hoteles en un complejo. En la parte más grande de la playa lo tienen nuestros hoteles, la playa blanca como estas arenas que ya conocemos. Bueno, claro que sí, es bien interesante también recordarle a gente que por las características que tiene justamente tanto Clearwater como St. Pete, uno puede disfrutar recorrerlo de lado a lado en el mismo día, visitar un montón de propuestas e incluso ir al downtown de la propuesta cultural, pero también la propuesta de compras. Es decir, hay un montón de actividades, tanto para el día como para la noche y es muy diversa, es decir, tanto para familias como para parejas, como para grupo de amigos y la tranquilidad, que eso es algo que para el rubayo sabes que es bien importante y que no es lo mismo St. Pete Clearwater con, por ejemplo, otros destinos como de la Florida. No, seguimos siendo muy seguros y por eso siempre hago hincapié en la localización de estos hoteles y el hecho que tú por la noche te puedes ir a caminar tanto por la playa como por la calle. Hay una cantidad de pequeños sitios de cervecería, de restaurantes, de bares y tú te puedes ir tranquilo con tu familia y a la verdad que con las crisis que hemos tenido, muchos otros destinos, o sea, criminalidad, te sientes un poquito más conservador en cuanto a decidir tus vacaciones y todos estamos ya cansados de estar en la casa y qué mejor sitio que venir que esta hermosa playa donde es relajamiento completo y te vas a sentir seguro. Así que los esperamos allá, estoy trabajando todo esto del Tour and Travel, esperamos hacer cosas juntos próximamente y aquí recibiendo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!